Mejor ni me estorben para que se ubiquen Y vale más que se quiten Si no me conocen primero pregunten Y si no pues ya les dije Me voy por la puerta y dejo las rejas Porque yo no soy de sombras Para que se ubiquen por la mera puerta Y a mí me dicen el Doria No soy un rebelde, conservo el respeto Y le tengo a los señores Los grandes de arriba están muy conscientes De todas mis decisiones De veras me estiman pues soy de su gente Y aunque soy independiente He hecho amistades muy grandes y fuertes Como con la de Vicente Soy inteligente, lo sabe mi gente Que siempre me la he rifado Yo tengo mi ambiente, ya estaba enfadado De llevarme la encenado Y en casos como estos pronto no hay de otra Y así salieron las cosas Como agradecerle la gran aventura A mi compadrito Oscar Y así las cosas de mi compadrito Y así salieron 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 las cosas de mi compadrito